El trabajo tenía como tema el árbol. Sí, pero también el niño. La escritura debía dar cuenta de las experiencias vividas en Siam, contemplando el Jardín de los Cerezos, pero también de la situación de Gastón. Puesto que en definitiva antes y ahora había participado siempre de esa empresa. Años atrás, él había sido el motivo por el cual atravesaba diariamente el Jardín de los Cerezos camino a la guardería. Ahora, volvía a Siam por su causa. Está siempre de buen humor, desde que se levanta hasta que se duerma, y en consecuencia resulta, como se dice en estos casos, un niño muy llevadero. Simpático hasta en la dulzura. Gastón responde a todas las solicitudes con entusiasmo. Me gusta agradar, y aunque es capaz del más audaz sacrificio, el temor de equivocarse y en consecuencia de decepcionar sale conducido a la inmovilidad. Una inmovilidad absoluta, al menos imperturbable, en la que se concentra todo su ser. Gastón es un niño encantador. Todos los niños lo son para sus padres, lo sabés. Se sabe. Los ojos con los que un padre ve a su hijo no son los mismos con los que ven a los demás. Pero ¿por qué son tan diferentes esos ojos? Nadie se hace esa pregunta. Las historias le producen una irreemplazable fascinación, puesto que nada supera el espectáculo del triunfo del bien sobre el mal. Se sumergen esos laberintos como el jugador en el juego, y aunque no es difícil traerlo a la realidad, el esfuerzo suele costarle alguna que otra lágrima. Brilla unos tristes instantes, pero enseguida borra su sonrisa. Agradece. Agradece. Agradecimiento. Agradece. Gracias.